El sol de mi guitarra huyó, desolada quedé, y sola sin el sol. En mí traté de descubrir a dónde el sol se fue, y en mí se fue con él. El Fa no pudo contestar, de soledad tal vez vivía entre los dos. El sí por fin dijo, no sé, ni el do, ni el la, ni el re, pudieron responder. De repente una mañana, de mi pecho se escapó. Una voz que me decía, por aquí está el sol. Y empezamos a andar entre telarañas de un viejo disfraz, y rostros de amores que ya no están. Siento que remonto, vuelo y voy planeando en espiral, sobre muertos no olvidados, sobre el bien y el mal. Y la niña que fui, se alegra de verme llegar al final. Donde el sol va a dar a luz el amor, y canta, aunque no lo veamos, el sol siempre está. 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 Aunque no lo veamos, el sol siempre está.